Ya viene, se acerca, pero tus ojos no pueden perder, Conjunto Primavera Hoy la extraño tanto, tanto, regresan los grandes eventos después de una larga ausencia Y el primer evento será gigantesco, con, 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 Conjunto Primavera Gran Janipeo Baile, este viernes 12 de noviembre 8 de la noche en Almogoya Conjunto Primavera Conjunto Primavera En los Ones la Devastadora Y en el ruedo, los toros de Rancho Macuspana Primeros 300, boletos 200, preventa normal 250 en Rocha Hats Jani Boutique, Guaco Boutique Abarrota, Esmaire, en Villa Providencia, en La Bella Cupo limitado a mil personas Reservaciones al 312-112-6617 Conjunto Primavera Que no podías quedarte más Aquí dormido Hola, muy buenos días amigos de Archivo Digital Estamos completamente en vivo Y el día de hoy pues vamos a regalar boletos Andamos, nos pusimos guapos el día de hoy Guapas, aquí mis compañeras Que siempre vienen bien arregladas Y pues, mis amigasas, mis amigasas del alma Ya pues, les estoy echando flores pues No se enojan acá conmigo Recuerden que el día de hoy Tenemos pues estos pases que vamos a regalar Para el día de hoy Que es de Conjunto Primavera Este viernes 12 de noviembre En Plaza de Toro de Almoloyan de Colima A partir de las 8 de la noche Los primeros 300 boletos A solo 200 pesos Preventa normal 250 pesos Venta de boletos en Rocha Hats Jenny Boutique Huaco Boutique Y Abarrotes Mayra en Villa Álvarez Provincia de Villa Álvarez La información y reservaciones al 312-102-6617 Recuerden que es el uso obligatorio de cubrebocas Y el cupo limitado es a mil personas Pues ya nos están llegando comentarios de ustedes Amigos de Archivo Digital Ya están comentando A ver, vamos a leer los comentarios Eh, a ver, hay muchos Natalia Delgado Etiquetó a Cristina Fabiola Vázquez Ventura Trini Alejandres Cintia Peña Yo quiero dos gratis Ana Paredes Dice Navidad Martínez Paulito Guacha Dice hola Héctor Gerardo Virgen Rogelio Cigano Te garantizo que este sí te lo regalo Ay, este Gerardo Luego les cuento la historia, ¿no? De mi amigazo Héctor Eh, Marisa Judith Guzmán Carmen Chávez Arias Dice Elizabeth Tsuya Estrada Eh, Juan Pablo Dice Pablito Guacha Me interesa boletos Eh, Natividad Martínez Ara Paredes Mira, ya, ya están ¿Cómo se ganan los boletos? Ahorita vamos a hacer la dinámica Eh, nomás vamos a regalar dos pases sencillos Y vamos a hacer dos preguntas Muy sencillas Yo creo que muchos de ustedes son Fans de De aquí de Conjunto Primavera Eh, uh, dice Aria Ara Lía Hola Rogelio Años sin verte por acá Salud Yo siempre he estado aquí Desde hace como seis años Eh, pero aquí seguimos En Archivo Digital Como siempre Eh, Ana Hernández ¿Para cuándo es el baile? El baile es el día de hoy Hoy A las ocho de la noche Aquí en Plaza Almoloyan Está del Jardín de San Francisco de Almoloyan Como media cuadra para abajo Y recuerden que todavía hay boletos en venta Por si no se los ganan Los pueden comprar Eh, a ver, vamos Eh, la dinámica ¿Ya es aquí que hagamos la dinámica? Sí Sí Ahí va La primera pregunta La primera persona que nos responda En los comentarios Que aparezca aquí en el celular Eh, le vamos a dar su pase sencillo Ahí les va la primera pregunta Ahí va, eh Para que estén atentos Este, la primera pregunta es Es Porque dice Todavía no he ido la pregunta Ya andan poniendo respuestas No sé Es más, ¿qué les parece si les cuento un chiste? No, se crean Es que estoy haciendo tiempo para que llegue más gente Y puedan ganar Este, ya están 71 personas Viéndonos Eh, vamos con la primera pregunta Esta es la primera pregunta ¿En qué año se lanzó el sencillo Ave cautiva? ¿En qué año? La primera pregunta que nos responde La primera pregunta La primera persona que nos responde Se lleva su pase sencillo Es un pase sencillo, eh ¿En qué año se lanzó el sencillo Ave cautiva? ¿De conjunto primavera? A ver, a ver, vamos a ver Yo creo que ahorita Nadie está comentando Y está buscando en internet A ver, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo A ver Freddy Pascual Castro 2003 Así es En el 2003 Mira Freddy Pascual Castro Por aquí vamos a Mostrarlo Marina, a ver Ah, sí, perdón Estaba aplaudiendo Estaba aplaudiendo, ¿no? A ver Aquí Creo que Ahí está Freddy, ahí está, ahí está Freddy Freddy Pascual Mándanos inbox Archivo digital Y enseguida te responderemos Para que puedas recoger tu pase O si no Creo que tendrá que pasar Allá a la plaza Mejor mándanos inbox Y ya te decimos Cómo recoger tu pase Felicidades El recuerdo es Freddy Pascual Castro Recuerden que los comentarios Siempre nos llegan Que siempre dicen Llegó mi comentario Primero Pero a veces Por su internet O si no Por 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 su red De internet De wifi O depende O sea A veces pasa eso De que ustedes Escriben primero Pero llegó antes Otro Otro comentario Ya nos están Llegariendo respuestas Ya, ya se lo ganó Aquí Freddy Pascual Y ahorita vamos Con la siguiente Pregunta Amigo de Archivo digital Mira, ya, ya, ya Ya para el día Ya nos respondieron Freddy Pascual Ya se llevó Con la respuesta De 2003 De conjunto primavera Vamos con la siguiente Pregunta Mira, nos sigue llegando Comentarios Siguiente pregunta Pero antes Les voy a decir Los datos De este evento Que es el día De hoy 12 de noviembre En Plaza de Toros La Almoloyan A partir de las 8 de la noche Recuerden Llevar su cubrebocas Es muy importante Amigos de Archivo digital Pues para que se sigan Haciendo este tipo De eventos Llegar Llegar con sus Cubrebocas Y usar las medidas De sanidad Los boletos Todavía están a la venta Primeras de 100 boletos A solo 200 pesos Preventa normal 250 pesos Venta de boletos En Rocha Hats Jenny Boutique Huaco Boutique Y Aguarrotes Mayra En Villas Providencia Villalvarez Igual Información Y Reservaciones Al 312-102-6617 Y el evento Va a estar limitado A mil personas Nos vemos Con la siguiente Pregunta ¿Ya? ¿Ya? ¿Quieren ¿Quieren otra pregunta? ¿Ya? ¿Para que se ganen El último boleto? Ay no No Todas están aquí Bien Sí Sí No Que se vea Que va amaneciendo ¿No chicas? No 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 Vienen bien dormidas Ahorita ¿Qué? O sea Si vieran las caras Que me hacen aquí Ay no 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 Bueno Ahí les va la siguiente Pregunta Ahí les va Conjunto Primavera Fue formado En el primer día De primavera ¿En qué año? ¿De qué año? Fácil Fácil Ahí les va Conjunto Primavera Fue formado En el primer día En el primer día De primavera ¿De qué año? La primera persona Que nos responda Correctamente Se gana Su pase Sencillo A ver Vamos a ver Ya han de estar buscando Ahorita Porque nadie comenta A ver Vamos a ver Vamos a ver Y recordarles Que todavía están Los boletos Se meta Mira Lenin Soto 1978 Ahí está Vamos a mostrarlo Señorita Mariana Lenin Soto ¿Verdad? Ahí está Lenin Soto Felicidades Mándanos inbox Archivo Digital Y pues gracias A todos los que participaron Felicidades a Freddy Y a Lenin Que se ganaron Su pase Sencillo Por favor Mándenos inbox Archivo Digital Y recuerden Que próximamente Tendremos más Sorpresas Más regalos Para que estén al pendiente De nuestras redes sociales Hoy a las 4 y media ¿Qué hay? Un kit para perros En Simery Vamos a regalar Un kit para perros De Simery A las 4 y media De la tarde Para que estén al pendiente De Archivo Digital Y pues cada semana Tenemos varios regalos Para que estén al pendiente Y recordarles Que por ahí ya viene También Si no me equivoco Atracciones García ¿Llega hoy? Si ¿Verdad? Hoy llega Atracciones García Para que estén al pendiente Porque también estaremos Regalando pulseras Si no me equivoco ¿Verdad? El circo del terror Ah y el circo del terror También eh Para que estén al pendiente De nuestras redes sociales Y se estén informando De todo lo que hay Día con día Y pues ya nos despedimos Gracias por acompañarnos El día de hoy Yo soy Rogelio Rubio Gracias a Mariana Suárez A Diana Y a Iris Que nos acompañaron Aquí en producción Yo me despido Y nos vemos En otro día Que nos toque Pues regalar más cosas Nos vemos Adiós Conjunto Primavera Gran Jalipeo Baile Este viernes 12 de noviembre 8 de la noche En Almogoya Conjunto Primavera Y un poco